Muy bien, muchísimas gracias por continuar con Al Día de las Revistas. Es momento de presentarles a nuestra siguiente invitada. Estamos hablando de la licenciada Nancy Quispe. Ella es técnico administrativo en la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ella está con nosotros para hablarnos acerca del registro obligatorio de empleados. Antes que nada, quisiera que nos comente cómo ha sido este proceso que ya inició hace semanas atrás. ¿Cuántas empresas se han registrado? Claro que sí. Primeramente, buenos días. Gracias por la invitación. A objeto de dar a conocer lo que es el registro obligatorio de empleadores. Bueno, como todo este registro se hace a través de nuestra página web, a través de nuestra oficina virtual de trámite, se ha dado en este caso el registro de manera digital, el costo es gratuito. Entonces ha existido bastante aceptación. Por lo menos en este momento tenemos alrededor de 23,721 ya empresas registradas, sean estas públicas, privadas o temas de sociedades unipersonales también. Eso es bastante. Con los datos que ustedes tienen de todas las empresas que deberían desregistrarse, ¿qué porcentaje tienen? ¿Qué porcentaje de empresas todavía no se han registrado? Bueno, en este momento del total que se han registrado, alrededor de unas 11,160 son empresas nuevas que se han registrado por primera vez en este sistema y alrededor de unas 12,000 ya estaban registradas anteriormente y lo que han procedido es a su reempadronamiento o reinscripción, llamémoslos así. Estas empresas nuevas que se han registrado se han beneficiado de que tal vez es un término de amnistía por el tema de que nunca se registraron, la norma existe ya anteriormente en cuanto al registro obligatorio y se han acogido a este tipo de amnistía. Estarían a la espera de cuántas empresas más para que puedan registrarse, cuántas no estarían todavía registradas en este registro obligatorio. En realidad, digamos, el tema del plazo vence primeramente para aquellas empresas que tengan mayor o igual a 50 trabajadores, vence este día 16 de marzo y posteriormente se amplía para aquellas empresas que tienen una cantidad de trabajadores menor o igual a 49 hasta el día 30 de abril y posteriormente 120 días más. En realidad, el número que esperamos está en función a también tener una base de lo que es tema de funda empresa, impuestos, porque hay lamentablemente empresas que nunca se inscribieron y por primera vez se están inscribiendo en nuestro sistema. Muy bien, perfecto. Entonces, los plazos que ha dado, si los podemos repetir, el próximo viernes, que vendría a ser 16 de marzo, vence el plazo para las empresas que tienen 50 o más empleados, ¿no es cierto? Correcto. Y hasta el 30 de abril sería para las empresas que tienen 49 o menos empleados. Muy bien, importante para que usted tome nota y evite las multas porque habrán sanciones. Háblenos, por favor, de eso. Sí, la resolución 105 manifiesta el tema de sanciones o incumplimiento. Aquellas empresas que no procedan a su registro pueden ser sancionadas entre un monto de 1.000 a 10.000 bolivianos, dependiendo una cantidad de trabajadores que están consignados, ¿no? Licenciada, si usted nos le podría repetir a la población en general, ¿cuál es el propósito de hacer este registro obligatorio de empleadores? Bueno, el registro obligatorio de empleadores tiene como objetivo obtener información sociolaboral de las empresas, a objeto de tener una mayor información y establecer tanto políticas o estrategias como lo que establece el Estado, ¿no? Perfecto. También usted nos hablaba de que se podrá tener un mejor control del pago de beneficio a los empleados. Si usted puede hablar acerca un poco de estos beneficios, ¿qué se podrían monitorear de esta manera? Bueno, en realidad el empleador tiene obligaciones hacia ese trabajador, así como el trabajador tiene derechos. Uno de ellos sería el seguro social de corto plazo, que son los seguros médicos, ¿no? También tiene la obligación de asegurarlo al seguro social de largo plazo, que son el tema de las AGPs, a objeto de que el trabajador o la persona afiliada reciba una pensión, ¿no?, de jubilación a la edad que corresponde. Muy bien, y así un sinnúmero de beneficios que tienen los empleados en las diferentes empresas. Les agradecemos muchísimo su presencia en esta mañana, licenciada. Será hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, muchas gracias. Antes de despedirme, quisiera darle una felicitación a todas las mujeres trabajadoras en este día, que es Día Internacional de la Mujer, y bueno, ¿no?, manifestarles de que cualquier consulta o cualquier información que requieran en cuanto al registro obligatorio de empleadores pueden asistir a las oficinas de la jefatura a obtener cualquier ayuda. Muchísimas gracias y muchas felicidades también para usted, licenciada. Gracias a usted. Que tenga un lindo día. Muchas gracias, ok. Muy bien, mientras tanto nosotros continuamos con más Daldía, la revista. ¡Gracias! ¡Gracias!